y chan yuk de akmu y lisa room de fortnite están saliendo o por lo menos estos son los rumores después de los rumores de citas entre chan yuk de akmu y lisa room de fortnite waji decidió romper el silencio y dar una declaración buscando mencionar su postura acerca de vos revelando su postura sobre la relación hace unos días chan yuk apareció en un programa donde llamó la atención al mencionar que si conociera a alguien con quien estaría dispuesto a casarse lo haría ese mismo momento el hecho de que el cantante hablara del matrimonio provocó que los internautas sospecharan si está saliendo con alguien los usuarios notaron que chan yuk de akmu y lisa room de fortnite compartieron publicaciones en instagram en sitios similares por lo que muchos pensaron que los artistas visitaban juntos ciertos lugares y después compartían sus fotos en las plataformas por esto asumieron que estaban saliendo y lo demostraban a través de sus cuentas después de esto waji se negó a hablar del tema tras las dudas entre los fans aumentaron más los rumores pero tú qué opinas recordemos que son simples rumores pero aún no se ha revelado nada oficial y posiblemente nunca se revele pues es su vida personal y bts pone pausa a su carrera musical por un tiempo el sello de beat hit music emitió un comunicado para confirmar la noticia dijeron beat hit music se enorgullece de anunciar hoy que los miembros de bts actualmente están avanzando con planes para cumplir con su servicio militar dijeron después del concierto de busan y a medida que cada uno se embarca en proyectos en solitario es el momento perfecto y los miembros de bts se sienten honrados de servir bts se formó en 2010 y debutó con su primer sencillo no more dream en 2013 desde entonces se han convertido en un éxito internacional y han vendido más de 34 millones de álbumes sus éxitos como border y dynamite han encabezado las listas de música pop y más recientemente lanzaron su noveno álbum proof según el sello la banda acordó hacer una pausa en sus carreras y unirse al ejército para respetar las necesidades del país el proceso es oportuno pero es posible que puedan realizar un par de actuaciones mientras trabajan para el ejército cnn informó que el ministro de defensa de corea del sur dijo anteriormente que bts podría actuar en el extranjero pero eso no ha sido confirmado por su agencia de mientras el miembro mayor jin se prepara para irse al ejército y pudo retrasar el despliegue después de que el parlamento de corea aprobará un proyecto de ley en 2020 que permite a las estrellas del pop aplazar su servicio hasta que cumplan los 30 ahora con 29 años está programado que se vaya después de que finalice su lanzamiento en solitario este mes los otros miembros del grupo harán lo mismo según sus respectivos horarios afortunadamente bts planea reunirse en unos años como dijo su agencia en 2025 aproximadamente y jin dice que no quiere que mucha gente sepa sobre su pertuna jin estuvo en youtube para la entrevista con lee jong ji ese día la presentadora estaba feliz por tenerlo en su programa por lo que preparó un licor chino con una graduación alcohólica de 58 por ciento para celebrar empezó el espectáculo tomando el primer trago para comprobar si era seguro aunque el alcohol era fuerte lee jong ji estaba decidido a beber la bebida a prueba de alcohol del 58 por ciento con jin después el integrante jin llegó a su casa y comenzó a saludarse y hablar sobre varios temas en el programa jin compartió que no tiene muchos amigos debido a la línea de trabajo que hace y también la posición social en la que se encuentra como miembro de bts jin y lee jong ji rápidamente se sintieron lo suficientemente cómodos y continuaron bebiendo mientras jugaban al final lee jong ji perdió ante jin en el juego de jali gali y debió demasiado de repente le pidió al equipo de producción que le tocara la canción de jin super tuna y comenzó a bailar con la música naturalmente jin se unió a lee jong ji en el baile y gritó espero que muchas personas no conozcan esta canción es muy vergonzoso realmente espero que muchas personas no conozcan esta canción o de verdad jin explicó que se suponía que esta canción no se lanzaría y que era una canción que se creó por capricho explicó fue una canción que hice solo para salir con este hyun fue una canción que hice para ir de viaje con boom su por capricho jin elaboró quería estar más cerca de él como amigo me tomó de 10 a 20 minutos a hacer esa canción el 80 por ciento de la letra es solo parte de la conversación diaria no me tomó un día para grabar super tuna me tomó aproximadamente dos horas solamente impactantes declaraciones y jin confiesa que la gente no quiere ser su amiga recordemos que jin estuvo en la entrevista de lee jong ji jin reveló las claras desventajas de ser famoso una de ellas es la difícil tarea de ser un amigo o de hacer amigos él dijo he sido aprendiz desde que tenía 19 años desde entonces no tengo amigos reveló jin puede contar con ambas manos y el número de personas igualmente famosas con las que está en contacto cercano si miras la lista de contactos en mi teléfono tengo menos de 10 amigos famosos reveló jin según jin es difícil para los demás actuar con normalidad cuando están frente a cualquier miembro de bts a pesar de conocer a miles de personas a lo largo de su carrera hasta el momento como cantantes encontrar a alguien que no se sienta entre comillas presionado con ellos es encontrar una aguja en un pajar la mayoría de las personas no quieren ser amigos nuestros porque se sienten presionados reveló jin aún así sabemos que los chicos se apoyan mutuamente esta no es la primera vez que jin revela que tiene un círculo social muy unido los fans notaron que are misuga por ejemplo dijeron lo mismo que jin en el pasado jin si miras la lista de contactos en mi teléfono tengo menos de 10 amigos famosos la mayoría de las personas no quieren ser amigos nuestros porque se sienten presionados jongi mi relación social también está totalmente rota la cantidad de amigos que tengo es menor que mis cinco dedos y de astronaut de jin estrena teasers el primer concepto deseo jin presenta para este lanzamiento y lleva el nombre de outlander lo que se traduce como forastero una persona que proviene de un lugar diferente y ha llegado a un nuevo lugar en las fotos primero vemos a jin en medio del prado mientras sostiene a una figura de planeta en sus manos y alrededor hay otros pequeños mundos con adornos jin aparece en un elegante traje negro en un fondo azul que simula la estrella y planetas el envy la canción de the astronaut se estrena el 28 de octubre mientras que el 30 del mismo mes también se liberará el lyric video de la canción en solista de jin recordemos que jin viajará argentina y presentará the astronaut durante los conciertos de colplay en buenos aires y bts estrena nuevo vídeo hace unas horas se reveló el vídeo adelanto para el nuevo fotopolio de bts el cual se llamará us of sales and bts we en este adelanto se puede apreciar el concepto con el que vendrá el álbum y las fotos en este adelanto ourselves and bts muestra a los integrantes en una escuela aunque a no todos les ve el rostro se pueden notar pequeños guiños y también se muestran escenas cortas de segundos de los idols posando con ropa casual y de manera sonriente hasta ahora no se ha revelado la fecha en la que se revelará el nuevo fotopolio de bts y cuándo saldrá a la venta pero después del reciente anuncio de los fans que estarán esperando la fecha de preventa se libere en los próximos días ya que los army querrán su copia y jean de bts estará en running man a través de televisión y sus redes sociales running man compartió un clip que comienza con una comparación divertida dentro del cast también hay un miembro llamado seok jean así que en el vídeo intenta mostrarnos que aunque tienen nombres iguales su vida y la del idol son distintas en algunos ámbitos pero parecidas en otros después vemos la llegada de ambos al rodaje de running man y las siguientes escenas dan un vistazo a los juegos competencias que llevarán a cabo los miembros del elenco el capítulo se estrenará el 30 de octubre a las 5 en horario de la tarde en corea del sur los horarios para latinoamérica son los siguientes 2 am en belice guatemala el salvador costa rica nicaragua y honduras 3 am en méxico colombia panamá perú y ecuador a las 4 am en cuba puerto rico venezuela bolivia república dominicana a las 5 am en chile paraguay brasil argentina y uruguay y a las 10 am en españa y fotos de arm en museos demuestran su pasión por el arte el árbol ama el arte y son algunas de sus pasiones él siempre visita museos de todo tipo y disfruta las obras en el sitio además tiene fotos con cuadros de círculos en diferentes tonalidades de azul donde la sombra del idol destaca como esta imagen las galerías y museos son espacios oscuros y son uno de los favoritos de rm en especial cuando toda la luz está enfocada en las obras y ayudan a apreciar la belleza de cada uno de los objetos que se desean mostrar como una foto con la colección de objetos rm tiene curiosidad por el arte sin importar la técnica el tamaño los materiales o los colores el idol siempre buscará prestar atención en cada uno de los detalles que componen alguna obra las pinturas no son las únicas que llaman la atención del idol también suele tomarse un tiempo para apreciar colecciones de vasijas y diversos objetos ya que cada uno de ellos tiene su magia propia él disfruta de este arte y cuando se trata del contemporáneo donde destacan los colores y las formas para esta foto donde el idol observa con atención un cuadro con líneas de diferentes colores rm siempre disfruta de cada una de las exposiciones y se toma una foto junto a la pintura y se acerca un nuevo álbum para rm el líder estuvo publicando en redes sociales y compartió nuevas insta stories donde se le ve con algunas frases pero algo nos podría indicar que hay un futuro lanzamiento él compartió una imagen en honor al aniversario del lanzamiento de mono pero después publicó otra donde podemos ver una carpeta de archivos y escribió y el siguiente luego de elevar las sospechas el rapero compartió otra historia mencionando que el próximo material podría retratar su vida en los años más recientes esta sospecha se reveló después de la última historia publicada por nam yun que indica que el álbum incluirá vivencias desde el 2019 hasta el 2022 y el canal de youtube de tu sed violín critica black ping este canal ha llamado la atención por la crítica que está haciendo hacia black ping ha causado revuelo entre los fans de black ping y el canal de youtube y muchas personas recurrieron a redes para expresar su opinión tu sed violín es un canal de youtube conocido por sus versiones y parodias de violín que obtuvo millones de vistas a lo largo de los años la canción usa el loop de violín de paganini two bars de dos compases de shoot down de black ping y contiene letras como que después de obtener toda tu fama todas tus canciones suenan todas iguales apenas haciendo canciones como se hacen llamar estrellas pop debes tocar la tuba porque siguen repitiendo sólo dos compases si creen que realmente son las reinas del kpop entonces es mejor que pisen dos veces y entre comillas le vendí mi alma al diablo vendiste el tuyo a tu disquera véndelo 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 a diferencia de ti yo tengo principios repito esto fue lo que dijo en la canción este youtuber no yo porque luego me fundan luego van a decir que yo ando inventando o diciendo vayan a ver su vídeo para que vean según repito este youtuber según un youtuber llamado bangtan monchild que trata de explicar el vídeo de parodia paganini fue un violinista y compositor italiano muy famoso que vivió hace 200 años compuso la campanela que se muestra en shoot down pero en la canción sólo se repite dos compases de la pieza original y se edita mucho esto puede considerarse una especie de insulto para un músico clásico que ama y respeta el trabajo de paganini lo dijo este youtuber bangtan monchild repito no lo dije yo en este vídeo eddie el tipo que está rapeando está fingiendo que es paganini él rapea mientras toca la campanela no sólo los dos compases paganini hace todo su rap pensando que la canción era sobre él y luego se da cuenta de que la canción muestreada no estaba relacionada con él en el minuto 250 este es claramente un vídeo de parodia a pesar de ser un vídeo de parodia los fans de blackpink no están satisfechos con la lectura dura utilizada en la canción tú qué opinas acerca de las críticas piensas que tiene razón o piensas que las personas que critican todos los críticos musicales quisieran ser los idols y es un poco de envidia tal vez o tal vez tiene algo de razón muchos también criticaron el hecho de que por ejemplo los de waji siempre hacían canciones para blackpink muy similares también es lo que dijeron otros no lo digo yo simplemente es un comentario que ya hemos mencionado anteriormente pero tú qué opinas acerca de esto sinceramente a mí me gustan las canciones de blackpink pero no sé un músico tendría que reaccionar a esto y después de ocho años de no dejar caer el pastel la racha termina para mamamoo por este motivo después de muchos años finalmente esto pasó durante las promociones de la canción principal de ilela para el ip número 12 del grupo mic on su racha de ocho años de no dejar caer el pastel finalmente llegó a su fin en sbs inquigayo después de la presentación los bailarines de las promociones de ilelia les obsequiaron un hermoso pastel temático de mic on para celebrar ni siquiera un minuto después de recibir este gif el pastel estaba en el suelo solar compartió el incidente con los fans del grupo en una publicación en su instagram personal incluido un vídeo completo de cómo ocurrió el trágico evento en su publicación la cantante afirmó que con esta actuación las promociones para mamamoo para ilela han terminado y aunque todos están cansados agradecieron a todos los que hicieron que las promociones fueran agradables la cantante continúa aún más agradeciendo tanto a los bailarines como al personal que trabaja detrás de cámaras también a los bailarines que actuaron con nosotros para momos que nos han estado esperando durante bastante tiempo el personal que ha trabajado duro delante y detrás de cámara y la gente que hemos conocido durante estas promociones muchas gracias luego la publicación terminó con la cantante disculpándose con los bailarines que le regalaron el pastel del grupo ya que todos se sintieron mal porque se cayó accidentalmente al ver el hecho de que la maldición del pastel de los idols de kpop finalmente se había apoderado de mamamoo los fans rápidamente fueron a twitter para expresar su sorpresa ya que tomó ocho años otros señalaron que el pastel trató de escapar por sí solo técnicamente mamamoo no lo dejó caer como el pastel estaba sobre la mesa y cayó por sí solo sin ningún miembro siquiera que sostuviera o lo tocara pero no hace falta decir que parece que la racha de ocho años de mamamoo de nunca dejar caer un pastel terminó abruptamente el 23 de octubre del 2022 después de su última etapa de promoción de hilela en inkigayo tú piensas que ellas lo dejaron caer o simplemente se escapar el pastel 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 Y se informa que el CEO de Omega X agredió física y verbalmente a los miembros, pero después la empresa respondió. Omega X estuvo en su concierto 2022 Omega X World Tour el 22 de octubre. Después Zen publicó en la cuenta de los miembros agradeciendo a sus fans por asistir al concierto. La publicación se hizo el 22 de octubre a las 11.45 pm PST, pero una publicación del 23 de octubre a la 1.48 am PST de un individuo compartió una grabación de audio de una persona sospechosa de ser el CEO de su compañía, Spear Entertainment, Hanseung Wu, también conocido como Peter Huang, supuestamente gritando y abusando físicamente a los miembros. Chicos, estaba esperando el Uber al que llamé afuera y vi al director general de la empresa golpeando a los miembros. Realmente no sabía qué hacer ya que mis manos temblaban mucho. Estaban siendo golpeados justo enfrente de mí, pero yo no podía hacer nada. En el audio se podía escuchar al individuo que decía ser Juan Xiong Wu gritando a los miembros de Omega X. Sin embargo, se cree que el individuo que golpea y grita a los miembros puede no ser Juan Xiong Wu, sino una persona diferente dentro de la compañía, ya que la voz es una voz femenina y Juan Xiong Wu es un hombre. Aún así, SBS News también ha incluido en su informe que el CEO supuestamente fue un perpetrador. A continuación se muestra la transmisión de audio grabada. Y bueno, esto es lo que decía ahí. CEO, ¿qué han hecho ustedes por mí? ¿Me cuidaste cuando estaba pasando por un mal momento? CEO, ¿parar? Miembro, inaudible. Está bien. CEO, ¿quién te crees que eres? ¿Quién crees que eres? Miembro, un miembro. Se va a desmayar. CEO, y me he desmayado antes. Sonido de alguien cayendo. Miembro, ¡ay! CEO, ahora levántate. Miembro, ¿qué estás haciendo ahora? Sonido de un golpe. Sonido de alguien llorando. Celu Media intentó ponerse en contacto con Spear Entertainment para conseguir una declaración sobre este incidente, pero no pudo obtener nada más que lo que dijeron. Ellos dijeron, todavía están en Estados Unidos por lo que no podemos ponernos en contacto con ellos. Dejaremos clara nuestra posición tan pronto como podamos confirmar la situación. Los fans y los no fans están intentando llamar la atención sobre las malas acciones del miembro del personal para asegurarse de que los artistas sean atendidos adecuadamente. También se volvió a la compañía a insistencias anteriores en las que la compañía maltrató a sus artistas, como el momento en el que a los miembros se les impidió interactuar con los fans en Vlive y cargar contenido en Twitter. Otro fan publicó un encuentro del 4 de octubre donde se vio una mujer gritando a los miembros de Omega X. En dos ocasiones distintas el mismo día, esta anécdota pareció corroborar el hecho de que la persona en el audio recién publicado no es Huan Xion Hu, sino un miembro del personal diferente, ya que se menciona que una mujer estaba gritando aquí. No importa quién fuera la persona gritando y abusando físicamente de los integrantes de Omega X, esto es simplemente inaceptable. Pero, ¿tú qué opinas sobre esto? No, no, no. Noшие ni $16, esto es Ephesia, Jeepera, tu miembros de Cuba O attack. Yuta density se burla de los acosadores Sassen? Supuestamente están diciendo que se está burlando de un grupo de acosadores Sassen que merodean fuera de su dormitorio. Los Sassen son fans acosadores que siempre están llamando la atención porque siempre están afuera de los dormitorios de los idols. Muchos elogiaron a Yuta por su actitud refrescante y su forma estricta de manejarla a las personas que cruzan la línea llamándolos Hot Id Mente Genial. Por el contrario, se sabe que es extremadamente dulce con los fans genuinos. Una vez durante una firma de fans en línea, un fan preguntó si Yuta quería saber algo de los fans. Quería saber por qué los fanáticos lo amaban. Y cuando el fan respondió que los fanáticos amaban absolutamente todo sobre él, Yuta le agradeció y sonrió dulcemente. Aún no se aclara algo de manera oficial, pero en un video que circula en línea se puede escuchar a Yuta diciéndole a los fans Sassen, entre comillas, que se pierdan. Y el entrenamiento de RM Sin Camisa y Jungkook hicieron que los fans se perdieran. En un tuit, los fans de BTS atravesaban su ruina diaria de RM. Los fanáticos apenas podían manejar los videos de entrenamiento de los chicos, y menos los Sin Camisa. BTS lanzó su esperado DVD de Memories of 2018. Este artículo de coleccionista presentaba momentos destacados y clips detrás de cámara del 2018, incluido en el gimnasio. En un video, RM trota una caminadora sin camisa. Desafortunadamente para los fans, los editores los vistieron con emojis de gran tamaño. También se podía ver a Jungkook sin camisa haciendo ejercicios y apareciendo en segundo plano. Los fans maldicieron a los editores por bloquear su vista, lo cual siento que de cierta forma la censura, de cierta forma está bien, pero de cierta forma está mal. Porque siento que hace los contenidos un poco más limpios, pero también están las personas que luego dicen que, si por ejemplo una persona sale ahí mostrando su cuerpo, que sexualizan a los hombres o algo así. Si una mujer muestra mucha piel, que sexualizan a las mujeres o algo así. Pero ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Piensas que quitar los emojis sexualizaría a los miembros y sería un contenido muy fuerte? ¿O piensas que deberían quitarlos? ¿Y tú eres Tim sin censura o con censura? Pon un hashtag en los comentarios. ¿Si eres Tim sin censura o si eres Tim con censura? Aunque de todas formas en la vida real nos encontramos cosas más sin censura. ¿O tú qué opinas? y los internautas se asustan después de ver un actor en la foto de Jin los internautas difunden los días previos al debut de Jin y tuvieron sus manos en la foto muy especial, en esta los fans pueden ver a Jin con sudadera con capucha roja, posando para la foto con tres amigos se puede apreciar en una imagen normal y es posible que se pregunten por qué la foto en particular es extraña y los internautas dicen, bueno el motivo es que el chico de la izquierda con la cremallera hacia arriba es el famoso actor australiano Mitchell Hope, Mitchell Hope es un modelo y actor australiano, mejor conocido por su interpretación de Ben en la trilogía de películas Descendants, se ha revelado que la foto en cuestión fue tomada cuando el integrante de BTS fue a Australia para aprender un idioma durante sus vacaciones por casualidad se tomó una foto con unos amigos, pero resulta que uno de los chicos es un actor de Hollywood los internautas se asustaron por la loca coincidencia y naturalmente tuvieron mucho que decir sobre este asunto algunos de los comentarios fueron esto es una locura, dicen que la gente guapa solo se junta con otra gente guapa, es del tipo que interpreta al príncipe de Descendientes me encantó esta película, puedes agregar otro a la lista de personas virtuosas esto es tan fascinante, la vida de Jean es una película entre otros comentarios, y tú que opinas acerca de esto, ya viste la película déjamelo en los comentarios y Aaron supuestamente es acusado de entre comillas hipocresía esto fue en los video music awards de MTV cuando inició esta polémica ya que Taylor Swift ganó el premio al mejor video con su single You Below With Me superando al video de single latest de Beyoncé la cantante dio su discurso de agradecimiento cuando West subió al escenario y le interrumpió Taylor me alegro mucho por ti y te voy a dejar terminar pero Beyoncé tenía uno de los mejores videos de todos los tiempos el rapero volvió al patio de butacas abuchando mientras Swift no pudo pronunciar palabra en 2016 se lanzó el single de Kane West famous una canción que incluía las líneas en las que habla de varios artistas entre ellos Taylor Swift donde decía creo que Taylor y yo todavía podemos tener sex yo hice famosa a esa per esto desató la pelea entre los artistas Taylor dijo que era denigrante y sexista que la llamara así y que obviamente ella nunca consintió eso en ningún momento en 2017 Taylor Swift respondió a todos los ataques de West con su single Look What You Made Me Do ahora vuelve el drama pero teniendo como protagonista a RM de BTS resulta que recientemente publicó en sus redes que estaba escuchando una canción del rapero Kane West pero lo que llamó la atención es que también publicó que estaba escuchando a Taylor Swift causando el revuelo en redes los seguidores aseguran que es un hipócrit y que solo quiere revivir la pelea entre ambos bueno eso es lo que dicen ellos no yo RM se defendió diciendo que era un gran fan de ambas celebridades pero aún así ha causado polémica ya que se asegura que lo hizo totalmente intencionado y bueno tú qué opinas sobre esto yo creo que el idol simplemente está siguiendo a ellos por su música independientemente de las peleas y si fueron groseros el uno con el otro y eso pero creo que eso es muy aparte obviamente los haters siempre buscan así como que como criticar a todos aunque no sea nada malo pero tú qué opinas si piensas que fue así RM o no y vino quiere perder el amor a ARMY V pronunció un triste discurso en el concierto preguntándose si queda un ARMY ahora después un entrevistador le preguntó al idol si esto todavía le preocupaba mencionaste en alguna parte que tenías miedo e inseguridades de que los fanáticos no te querrían más si permanecías fuera de su vista por mucho tiempo todavía tienes ese miedo preguntó el entrevistador de Buck Correa me siento bien últimamente porque estoy de regreso para encontrarme con nuestros fans con conciertos y todo eso de lo contrario hubiera sido difícil para mí dijo el idol a veces siento que no me encuentro con los fans tanto como me gustaría teniendo en cuenta ciertos límites como la fuerza física etc hago lo mejor que pueda para mostrar lo mejor cada vez que tengo la oportunidad de conocer a nuestros fans dijo V y Jin dice que no tiene pareja y nadie quiere salir con él supuestamente en una entrevista Jin fue con la reconocida rapera Lee Jong Gi también youtuber e influencer y hablaron sobre varios temas el integrante reveló el secreto de su vida y cómo le ha afectado la fama al momento de intentar socializar con otras personas el cantante reveló los motivos por los que no sale con nadie pues ha asegurado que no tiene amigos y sus relaciones han sido un desastre a causa de ser tan famoso mientras estaba tomando vino el integrante confesó que a pesar de su fama le cuesta tener amigos e incluso en su celular tiene menos de 10 contactos él detalló que comenzó su vida de aprendiz a los 20 y por eso no tiene habilidades sociales como mayormente los tienen las personas de su edad otro motivo es que aún no tiene pareja pues Jin se ha visto afectado por su fama y las razones de esto son obvias él aseguró que nadie quiere ser amigo de BTS y pues se siente presionado a causa de su gran popularidad tampoco salen con él o con sus compañeros por su trabajo y apretada agenda y para empeorar las cosas el idol será el primero de los 7 en cumplir con su país al hacer su servicio militar pero tú qué opinas bueno sin duda sabemos que la que sea novia del idol o la pareja del idol seguramente muchas fans se van a enojar y van a tener bastante celos y los celos los van a manifestar obviamente hateando a la pobre chica incluso el hecho de simplemente decir esta noticia que el idol algún día va a tener pareja seguramente hará que muchas se enojen y digan no él no puede tener pareja él siempre se va a mantener así o va a salir con quien sabe quién con la persona que a esta persona hater le convenga o todos creemos lo que nos conviene creer no creen no es que él no esté interesado en eso y que quién sabe qué van a inventar algún tipo de comentario así o incluso van a buscar culpables diciendo que yo me lo inventé que nunca va a tener pareja o algo así y también van a existir los demás que digan que es feliz independientemente de con quién ande aunque muchos van a pensar seguramente que el idol casi casi ya tiene novia pero bueno muchos se lo toman muy 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 personal una simple noticia pero tú qué opinas y la vez en la que Jungkook de BTS causó un accidente de tránsito ARMY recordó este momento esto fue en Seúl en el año 2019 el idol causó este accidente al chocar un auto Mercedes Benz contra un taxi esto se dio en el barrio de Han Nandong distrito de Jong Sang Woo en Seúl esto fue calificado por las autoridades como Leve y tanto el taxista como la popular estrella fueron llevados a una clínica cercana para descartar cualquier tipo de daño según lo que se publicó en el diario de Seoyo Ilvo Jungkook y el taxista fueron sometidos a un test de alcoholemia el cual fue negativo para ambos después Hyde emitió un comunicado ellos dijeron este es un comunicado sobre el accidente de Jungkook la policía no ha cerrado el caso aún así que no podemos revelar todos los detalles Jungkook estaba conduciendo su coche la semana pasada y tuvo una pequeña colisión con otro vehículo debido a un error del cantante ni JK ni la víctima sufrieron heridas de consideración el idol admitió que antes del accidente se saltó algunas normas de tránsito sin embargo todo se resolvió en el mismo lugar de los hechos y la policía interrogó a los involucrados que llegaron a un acuerdo amistoso y no tuvieron que emitir ningún tipo de denuncia ante las autoridades demostrando que el idol es amable un adulto y se hace cargo de sus consecuencias y el concierto de NCT 127 en Indonesia es cancelado por este motivo recientemente NCT fue a Jakarta Indonesia para su próxima serie de conciertos después de agotar las entradas del primer espectáculo que se anunció se agregó un segundo espectáculo para los fans en Jakarta la disposición de los asientos de los espectáculos con entradas agotadas incluían secciones de admisión general solo para personas en pie después de que la policía local aclarara una amenaza de bomb en el evento el concierto se hizo normalmente antes de que el movimiento de la multitud de secciones de pie comenzara a causar problemas según los fans en el evento mientras el grupo actuaba y lanzaba pelotas firmadas la multitud comenzó a empujar hacia el escenario los chicos de NCT comenzaron a instruir a los fans para que dejaran de empujar y retrocedieran para evitar que alguna saliera lastimada en otro video un fan se puede ver con una de las barricadas cerca del escenario rota en el suelo mientras los fans continúan avanzando NCT 127 detuvo el programa por un momento para tomarse el tiempo de controlar a los que asistieron a este evento durante ese tiempo Henchan les preguntó a los fans entre la multitud que levantaran la mano si no se sentían bien y alertó al personal del lugar sobre sus ubicaciones para que pudieran recibir ayuda según un fanático en el evento las luces del lugar se volvieron a encender después de que el grupo hizo touch y se les indicó a los fans que retrocedieran para darles espacio a todos al principio parecía que esto sería un solo breve descanso para darle a la multitud un momento de descanso después de unos minutos el lugar anunció que el espectáculo terminaría en ese momento en lugar de que el grupo regresara para sus presentaciones en core debido a una cantidad entre comillas de personas que se desmayaron se instruyó a los fanáticos que abandonaran este lugar inmediatamente después del anuncio NCT 127 está programado para presentarse una noche más en Jakarta antes de dirigirse a Bangkok Tailandia en diciembre y que fandom supuestamente está involucrado en la votación de bots para los mama 2022 el 4 de noviembre del 2022 se filtró la comunicación de discord entre varios fandoms de grupos de chicas en twitter revelando la supuesta repito supuesta manipulación de bots de votos realizados por varios fandoms para los mama 2022 las comunicaciones filtradas revelan no solo los fandoms involucrados sino también el plan de juego utilizado por ellos para la votación del bot mientras que al mismo tiempo afirman públicamente que todos los votos realizados por ellos fueron orgánicos y hechos manualmente los fandoms de grupos de chicas presuntamente involucrados pertenecen a los siguientes grupos Luna Brave Girls Dreamcatcher Kepler y lo que ha causado la indignación de otros fandoms que no están involucrados como la tristeza de los fans que han colaborado con los fandoms de grupos de chicas involucrados en la posible manipulación de los votos a través del uso de los bots además muchos fandoms ya están etiquetando las cuentas de los mama 2022 Mnet y Spotify en twitter incluidos algunos que mencionan el envío de cartas sobre la posible manipulación de los votos hechos por los fandoms para sus grupos con el uso de bots lo que sigue a los premios 2022 Mama que emitieron una advertencia contra los votos de bots ahora de la supuesta votación en las noticias de bots en twitter muchos también están planteando preguntas con respecto a votar por grupos de chicos no hace falta decir que los fanáticos del kpop están interesados en cómo los organizadores elaboran la posible manipulación de votos hecha por los fans a través de los bots y les preocupa que los grupos puedan incluso ser descalificados este sería un triste resultado final no sólo para los grupos en sí sino también para los miembros de los fandoms que eran inocentes con respecto a la supuesta votación de los bots ¿cuál crees que debe ser la respuesta de los Mama 2022 a la votación de los bots para los fandoms involucrados deberían eliminarse los grupos de las categorías de Global Fan Vote si se demuestra que las acusaciones son ciertas ¿tú qué opinas sobre esto? repito son supuestas o supuestos bots fraudulentos no es nada confirmado pero supuestamente muchos están diciendo que sí ¿tú qué opinas sobre esto? ¿crees que sería posible que algún fandom hiciera esto? Iwaji da detalles de la salud de Jisoo y tranquiliza a Blink muchos fans estaban preocupados por la salud de la Idol después de la preocupación del estado de salud la preocupación del fandom seguía creciendo y Iwaji decidió dar un informe Iwaji dijo que Jisoo tiene una buena salud ellos dijeron actualmente Jisoo está cumpliendo con sus deberes para los horarios de su gira mundial de Blackpink sin ningún problema y no tiene ningún problema de salud a lo largo de las presentaciones recientes Jisoo se ha mantenido llena de energía sobre el escenario tanto los performance como las interacciones con los fans han emocionado a todos y la Idol luce feliz de estar en la gira algunas fans señalaron que el detalle en el cuello de Jisoo podría ser por el cansancio que enfrenta la chica ¿y el exnovio de Par Min Young confiesa por qué terminaron? a través de una entrevista exclusiva con Dispatch Kan Jo Hyun el exnovio de Par Min Young y CEO de la empresa de criptomonedas BitUp rompió el silencio para hablar de su relación con la actriz y qué fue lo que realmente pasó el empresario surcoreano mencionó que la fotografía donde se les vio juntos a ambos era una de sus últimas salidas previo a que decidieron terminar su relación también contó que la razón por la que terminaron fue porque Kan Jo Hyun no quería afectar su carrera como actriz ya que aseguró que ella ama actuar y que estuviera en una relación podría afectarla agregó que Par Min Young jamás recibió dinero de él y que lo único que realmente recibió de regalo fueron unos bolsos Chanel que le dio por su cumpleaños asegurando que era él quien había recibido más regalos de la actriz pues muchos obviamente estuvieron criticando y muchos decían que a ella posiblemente le gustaba mucho el dinero porque estaba saliendo con este millonario y pues este millonario tuvo bastantes polémicas por lo cual si estaba afectando bastante su reputación pero bueno aquí dicen que aparentemente no salió con él por eso aunque muchas veces algunas chicas no van a decir que salen por eso pero salen con chicos que tienen digamos un buen estatus un buen trabajo o algo así y que también tienen un buen porte y muchas otras cualidades y obviamente que las tratan bien pero tú qué opinas acerca de esto muchos sospechaban que el joven empresario había hecho actividades ilícitas para conseguir el dinero para comprar cuatro compañías y tenerlas a su nombre Kang Jung Hyun aseguró que sólo le había prestado su nombre a su hermana para obtener las empresas quien era ella quien realmente gestionaba los negocios dijo que él tenía una mala cuenta bancaria y no era exitoso en el trabajo explicó las razones por las que contrataba chofer privado para transportarse es porque no es bueno conduciendo y que los campos de golf a los que acude es por invitación de amigos aseguró que él no cuenta con membresía mencionó que el departamento donde vive actualmente es de un amigo que le deja vivir en el lugar tú crees que realmente esas afirmaciones sean ciertas suena un poco extraño pero realmente será así o será simplemente para limpiar la reputación de la chica y frases que demuestran el gran amor que tienen los chicos de bts por su fandom durante sus discursos para su audiencia RM le mostró a los fans su cariño que siente por ellos él dijo desearía que hubiera una palabra mejor que el amor pero realmente realmente los amo y espero que sepan eso una canción que sin duda toca el corazón de los fans es wishing on a star en la versión coreana de esta melodía j-hop tiene un verso capaz de consolar a los fans él dijo si estás agotado descansando un momento no crecerás tanto como te duela sino tanto como vayas sanando vi a través de weavers de un mensaje que animó a los fans dejando ver lo mucho que los ama sé que estas palabras de consuelo no serán suficientes si piensas mucho las cosas y vuelves a ponerte de pie serás la persona más genial jim dejó ver su cariño por los fans pidiéndole que no dejen de lado durante la transmisión en vivo él dijo solo porque otros estén teniendo dificultades no significa que las tuyas sean menores así que cuando estés pasando por un mal rato hazle saber a los demás otro discurso que se quedó grabado de las mentes fue el de Suga él dijo espero que haya más días en los que estemos juntos que el número de días que hemos compartido en serio gracias te amo por último la canción que se lanzó en el álbum Prove The Jet To Come no solo describe lo mucho que debemos esperar lo que está por venir también habla del futuro de los miembros junto a su fandom tú y yo nuestro mejor momento todavía está por llegar y bueno tú qué opinaste acerca de estas frases de BTS para ARMY y Jimin y Jimin hará una canción con Ayo The Producer el ganador del Grammy Austin Owens siguió a Jimin de BTS en Instagram lo que ha hecho que miles de fans se emocionen por esto lo que podría venir Austin Owens conocido como Ayo The Producer ha trabajado con grandes estrellas como Cardi B y Beyoncé adquiriendo una gran popularidad por sus canciones incluso ganó el Grammy al mejor álbum rap con Inversion of Privacy de Cardi B cuando el productor siguió a Jimin muchos sospecharon que podrían estar trabajando juntos recordemos que en el mundo del K-pop cuando un productor sigue un idol es porque están trabajando en conjunto el idol podría estar lanzando su álbum para el primer trimestre del 2023 también recordemos que Jimin de BTS hizo un viaje sorpresa supuestamente para lo que muchos piensan que era su nuevo álbum y el proceso de grabación y BTS y ARMY tuvieron gran impacto para crecer hype el CEO compartió que BTS ha sido el motor para la empresa ellos dijeron pudimos llegar tan lejos gracias a BTS fueron nuestro punto de partida y la fuerza impulsora a lo largo de nuestro camino pero quien también merece una mención es ARMY que siempre ha apoyado a los miembros y alentando a la compañía hemos pasado por todo juntos en el proceso estar juntos durante 10 años los convierte en una especie de familia el CEO también quiso mencionar que a lo largo de este tiempo ARMY no solo ha sido un fandom de gran impacto que se mantiene constante en crecimiento también ha colaborado para promover a BTS como el amor que tienen por el grupo y sus integrantes por eso consideran a los admiradores como una guía para sus aportaciones ¿Y BTS y Blackpink hacen historia? En 2018 la Asociación de Industria de Contenidos Musicales de Corea ha implementado un sistema de certificación para las ventas de álbumes El 10 de noviembre Circle Chart anunció 11 álbumes que recibieron la certificación de venta de álbumes Circle Chart certifica a los álbumes de platino una vez que alcanzan 250 mil ventas mientras que los álbumes que vendieron un millón de copias reciben la certificación de millón El único álbum en conseguir la certificación de triple platino este mes es para Savage el primer mini álbum de Espa que ha lanzado el pasado mes en octubre El séptimo álbum de Twice Fancy You consiguió doble platino así como el álbum de debut en solitario de Neyon Am Neyon que también consiguieron certificación de doble platino y el segundo mini álbum de TXT The Dream Chapter Eternity y el segundo álbum sencillo de Enmix Enturf El primer álbum reempacado de NCT 127 Regulate y The Red Festival Date One de Red Velvet también han sido certificados por platino Borping de Blackpink recibió certificación de 2 millones mientras que el álbum de BTS del 2020 Map of the Soul 7 consiguió una certificación de 5 millones se dieron certificaciones de millón a NCT 127 por su último álbum Two Babies y a TXT por su primer álbum de larga duración The Chaos Chapter Freeze Las canciones que contienen la certificación de platino en la categoría de transmisión superan 100 millones de visitas Blackpink ha hecho historia al convertirse en el primer grupo de chicas coreanas en la historia en conseguir certificación de transmisión Circle de doble platino con su canción del 2018 Do 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 5 canciones consiguieron logros pues los éxitos de Love Deep de Eve y Tomboy de G Idol otros temas que consiguieron platino este mes fueron Drunken Confession de Kim Min Seok de Melomance y Merry Go Round de Sukodomo con Zion T y West End y producido por Slum así como Ohio My Night de D-Hat y Pateko y Suga no puede dejar de entre comillas burlarse de Jimin sobre su altura desde su debut siempre han tenido la relación divertida y han tenido buena dualidad demostrando su amistad y luego haciendo equipo juntos en el Room BTS los miembros se sentaron y reaccionaron a las fotos de los integrantes como era de esperar fue realmente un caos pues no podían de elogiarse básicamente por ser los mayores fanáticos el uno por el otro no fue la excepción cuando se trata del miembro Jimin tan pronto como se revelaron las imágenes los otros no ocultaron su sorpresa por lo bien que se veía Jimin incluso comparándolo con un ángel teniendo en cuenta el tema de algunas imágenes no sorprende por qué dijeron eso un conjunto de fotos pareció hacer que el grupo se derrumbara a lo que todos estaban impactados por las imágenes de los integrantes más jóvenes no debe sorprender Jimin pues las fotos estaban haciendo shock pues mostraban a Jimin en látex negro y luciendo como un modelo también detrás de los maniquís los fans tuvieron reacciones cuando Suga tuvo la respuesta más divertida al ver a Jimin junto a los maniquíes al ver las fotos Suga preguntó ¿no son demasiado altos para ser otro tú? Jimin posiblemente estaba acostumbrado a las burlas así que solo respondió que los que usaba eran los más pequeños que tenían los miembros tampoco se detuvieron demasiado en la broma de la altura de Suga y continuaron entusiasmados con lo guapo que se veía Jimin cuando se publicó el video ARMY no sabía que Suga estaba bromeando pero no pudo ocultar lo divertido que lo encontraron obviamente Suga estaba bromeando en esta entre comillas burla así que no se agüiten particularmente porque los dos idols tienen básicamente la misma altura y son los miembros más bajos del grupo y MNH Entertainment dice que VVND se ha disuelto el grupo de chicas de MNH Entertainment se ha disuelto en la declaración oficial de MNH Entertainment el medio de comunicación MyDaily compartió la noticia hola soy MNH Entertainment en primer lugar gracias a los fans que mostraron y apoyaron a VVND espero que así se pronuncie después de las discusiones profundas con los miembros de VVND decidimos que los contratos de VVND rescindirían a finales de octubre del 2022 los miembros decidieron apoyar el futuro y los nuevos comienzos de los demás y también nos gustaría apoyar los esfuerzos futuros gracias nuevamente por el apoyo de todos este tiempo disculpas sinceras con los fans que aman al grupo por la repentina noticia continuaremos alentando y apoyando a los miembros que van a comenzar de nuevo gracias MNH Entertainment VVND debutó en abril del 2019 como el primer grupo femenino de MNH Entertainment y lanzaron tres mini álbums y un solo álbum durante su tiempo como grupo esperemos les vaya bien en su futuro y el guardaespaldas de Stray Kids se vuelve viral en esta ocasión Stray Kids se volvió viral pero por una razón no tan esperada pues realmente no fue uno de los integrantes los que se volvieron virales sino su guardaespaldas mientras estaban pasando en el aeropuerto los fans se sorprendieron por verlos rodeados de seguridad adicional para que pudieran moverse tranquilos con todos los fans y los medios los fans han denunciado la falta de seguridad para Stray Kids en el pasado por lo que muchos estaban agradecidos de ver que tenían más protección para impedirles ser asaltados en el aeropuerto no fue solo la cantidad de personal de seguridad que llamó la atención de los fans también las acciones de un miembro de seguridad en situaciones potencialmente peligrosas el personal de seguridad debe actuar con rapidez para evitar que el grupo sufra lesiones o impedir el acceso al grupo por parte de los fans agresivos esto a veces ha llevado que los guardaespaldas se vuelvan físicos con aquellos que se acercan a los artistas de manera inapropiada dividiendo a los internautas sobre si han ido demasiado lejos no fue un debate sobre las acciones del equipo de seguridad de Stray Kids un video apareció en twitter con más de 227 mil visitas al momento de grabar esto en él decía vaya nunca antes había visto a un guardaespaldas hablar tan bien los fanáticos están siendo tratados como niños de jardín de infantes se ve al grupo moviendo sin problemas a pesar de la multitud de personas se puede escuchar a un guardaespaldas decir cortésmente por favor no empuje lo siento disculpe por favor no presiones el tono cortés fue inesperado para los fans y el video rápidamente captó la atención de las comunidades en línea y este guardaespaldas se volvió viral por su tierno corazón algunos de los comentarios fueron nunca en mis años de fan de kpop escuché a un tipo con esta voz que dulce vaya pensé que estaba siendo amable pero esto es aún más dulce de lo que esperaba jaja él es adorable entre otros comentarios y Shakira BTS y Black Eyed Peas podrían inaugurar el Mundial Qatar 2022 después de las especulaciones para la presentación de Qatar y inauguración la FIFA logró mantener en buena manera el misterio en tono a la ceremonia de apertura apenas hoy se ha revelado que los cantantes que se encargarán de poner el ambiente al evento son los siguientes será una triple cartelada de artistas la que hará que resuene las bocinas de Doha Qatar para el mundo Shakira BTS y Black Eyed Peas han sido elegidos para cantar en la inauguración mundial de Qatar 2022 y los fans están bastante impactados por la noticia los fans tienen expectativas del show ya que en muy poco tiempo los idols empezarán a ingresar en el servicio militar obligatorio por lo que podría ser la última oportunidad para verlos en vivo y Jungkook de BTS recibe un nuevo apodo Jungkook se ganó un nuevo apodo en la copa del mundo el 20 de noviembre Jungkook apareció en los titulares cuando interpretó la canción Dreamers en Qatar 2022 después los integrantes de BTS lo animaron en sus redes sociales ARMY y los integrantes de BTS apoyaron a Jungkook pero parece que capturó los corazones de los no fanáticos en redes sociales quienes estaban viendo la copa del mundo elogiaron la actuación del idol animando su etapa muchos ARMY notaron que Jungkook aparentemente ganó un nuevo apodo durante su actuación en los tweets encontrados por ARMY muchos lugareños no podían dejar de comparar a Jungkook con el legendario artista Michael Jackson no solo por la frase Michael Jackson que fue tendencia durante el evento también estaban viendo el evento y no podían dejar de hablar de la aura que tenía Jungkook y lo comparaban con el icónico cantante los ARMY que vieron la actuación revelaron que sus propios familiares habían comparado a Jungkook con Michael Jackson en 2021 el crítico musical Kim Jong-dai escribió recientemente un artículo para Rolling Stone Korea revisando la canción del grupo Butter y en el artículo elogió a Jungkook por su presencia en el escenario y lo comparó con dos artistas legendarios en el negocio Michael Jackson y Bruno Mars Jungkook es tan sobresaliente en la creación de una sensación de ritmo y ritmo a través de su staccato y sin copa que me recuerda a Michael Jackson o a Bruno Mars dijo Kim Jong-dai Jungkook capturó no solo los corazones de los ARMY con su actuación también aquellos que no eran fans de BTS que se sorprendieron gracias a y seguramente ganará más seguidores después de esto y Jungkook gana elogios después de Qatar 2022 regresando a Corea Jungkook se presentó en Qatar 2022 incluso hizo una transmisión sorpresa para los fans parecía que el horario no se detendría de Jungkook ya que lo vieron salir de su hotel para dirigirse al aeropuerto y regresar a Corea tan pronto como se compartieron las imágenes los medios de comunicación y ARMY se apresuraron al aeropuerto de Gimpo para ver al idol regresando en su actuación histórica significativa que las multitudes se acumulaban horas antes de su llegada y los medios de comunicación transmitían en vivo todo el tiempo que podían para no perderse nada incluso con su agenda agotada tan pronto como Jungkook cruzó las puertas y fue recibido con aplausos demostró cuánto apreciaba todo el apoyo saliendo por las puertas el idol fingió adorablemente estar sorprendido por las luces intermitentes pero inmediatamente comenzó a saludar a todos con sus reverencias las ARMY se colapsaron cuando se desabrochó el suéter para mostrar la camiseta que había recibido del equipo de fútbol de Corea después fue seguido por algo que recordaba su partido mientras fingía patear una pelota de fútbol imaginaria después se inclinó y saludó a los fans mientras comenzaba a dirigirse al auto e ir hacia atrás se aseguró de no darle espalda a los fans o a la cámara incluso se detuvo por un segundo para hacer un signo de paz muy lindo para la última foto después de subir al auto Jungkook abrió la ventana para continuar saludando a los fans después de que había entrado los medios también lograron captar imágenes impecables de Jungkook incluso mostró la camisa de su selección el sitio de fans de arroba idar u guión bajo jk publicó unas imágenes asombrosas del regreso del idol y Bithead responde a los informes de que Suga se está alistando como trabajador del servicio público el 13 de diciembre se informó que el miembro de BTS Suga será asignado para servir como trabajador del servicio público los planes del alistamiento específicos como el momento del alistamiento aún no se revelan en respuesta a los informes representantes de Bithead dijeron los miembros de BTS planean servir en el ejército secuencialmente según sus propios planes es difícil confirmar la información personal del artista después de que surgieron los informes se pensaba que Suga podría ser asignado para ser un trabajador del servicio público debido a que se sometió a una cirugía en 2020 en ese entonces la agencia emitió un comunicado explicando el motivo por el cual tomó la decisión de someterse a una cirugía en este comunicado se menciona que Suga también sintió que era importante para él recuperar su buena salud para prepararse para su servicio militar obligatorio así como para su carrera musical posterior al servicio después de una extensa discusión con la compañía se tomó la decisión de someterse al procedimiento quirúrgico y sobreviviente de emergencia en el evento de Halloween de Itaewon es encontrado sin vid en este lugar hace poco más de un mes se vio a 158 personas que nos dejaron y múltiples sobrevivientes heridos los asistentes a la fiesta cayeron como fichas de dominó en un callejón estrecho e inclinado en la calle principal de Itaewon cerca del hotel Hamilton la presión de los cuerpos sobre los cuerpos provocó que muchos fueran pisoteados y asfixiados los sobrevivientes se han acercado para compartir historias algunos ayudaron valientemente a los heridos otros se aseguraron de que las personas a su alrededor estuvieran a salvo muchos fueron llevados al hospital para recibir tratamiento sin embargo uno de los sobrevivientes fue encontrado muer recientemente en su alojamiento el 12 de diciembre del 2022 aproximadamente a las 23.40 la policía recibió un informe de una persona desaparecida y acudió al lugar en solo 30 minutos descubrieron a un adolescente muer en una habitación que había alquilado para pasar la noche la policía está sospechando que decidió quitarse la vid pero continuaron investigando no había otros invitados en la habitación se supo que había estado con sus amigos en la escena de la tragedia de Itaewon y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento esperemos descansen pa de la